Gran diseño. Estas dos sencillas palabras han impulsado a personas, empresas, industrias enteras a desarrollar los productos más sorprendentes jamás vistos hasta ahora. Son las palabras que llevan a SOLIDWORKS a aportar soluciones que simplifican el proceso de diseño y la construcción de productos para acelerar su innovación. Un gran diseño siempre comienza con una gran idea. Hoy en día, necesita flexibilidad para capturar ideas en cualquier lugar, además de esperar más de sus herramientas para transformar esas ideas en productos innovadores que cambien las reglas del juego. El proceso desde el diseño a la fabricación, integrado totalmente en SOLIDWORKS 2018, hace que esto sea una realidad. La fabricación inteligente aprovecha la información del modelo 3D durante todo el proceso de desarrollo del producto. Los grandes diseños deben responder a la pregunta ¿qué pasaría si…? Una pregunta que no puede responderse sin realizar costosos prototipos físicos. Con las herramientas de simulación integradas de SOLIDWORKS, es posible optimizar y plantearse numerosos modos de error de los diseños mucho antes de construir el primer prototipo. En última instancia, nuestro gran diseño es validado, estudiado en todos sus niveles y analizado a lo largo de cada paso del proceso. A medida que un producto avanza por el proceso de diseño, se generan datos desde todas partes y de muchas formas diferentes. Con el fin de facilitar su capacidad para compartir con seguridad estos datos con las personas adecuadas en el momento perfecto, es crucial tener un sistema de gestión de datos distribuidos. Hay una cosa segura sobre el diseño en 2018. Si un producto no está conectado a la web o a otro dispositivo, acabará estándolo. Emplear un conjunto de herramientas de diseño integradas para desarrollar productos y sistemas conectados le ayuda a acortar los ciclos de diseño, mejorar la calidad y facilitar la fabricación. SOLIDWORKS 2018 proporciona un entorno de desarrollo 3D intuitivo que le ayuda a maximizar la productividad de los recursos de diseño e ingeniería. Desde el diseño y el análisis hasta la gestión de los datos y la fabricación, crear productos mejores y más rentables es más rápido que nunca. SOLIDWORKS 2018 es cómo se construyen los grandes diseños.